Para la cena de Navidad compro un pollo un pavo de 7 kilogramos 356 gramos que me sale a 8,5 euros el kilo y una lubina de 3 kilogramos 215 gramos que me sale a 6,7 euros el kilo si pago con un billete de 100 euros ¿cuánto me devuelven? te he dado un papel donde pone los pasos que tienes que seguir para resolver un problema ¿cuáles son? ajá ¿lo has leído detenidamente? sí ¿seguro? seguro, ¿no? pues léelo otra vez que me dice el problema dibujo y tomo los datos numéricos que me pregunta recuerdo recuerdo que es operaciones tengo que realizar elijo la adecuada y pienso ya puedo resolverlo genial me ha salido muy bien ¿y por qué lo lees tan rápido? primer paso ¿cuál es el primer paso? ¿lo has leído? léelo en voz alta por favor para la cena de Navidad compro un pavo de 7 kilogramos de 256 gramos que me sale a 8,5 euros el kilo y una alubina de 3 kilos y 215 gramos que me sale a 6,7 euros el kilo si pago con un billete de 100 euros ¿cuánto me devuelven? tendría que tendría que haber igual a que vale un kilo primero, ¿no? no si te lo dicen 8,5 euros el kilo multiplicas 7 kilos ¿no? ya va muy rápido ya va muy rápido ¿no sería mejor pasarlo todo a gramos y después multiplico yo prefiero y ya como eso hecha 8,5 euros por kilogramos pues después lo que me dé los kilogramos los multiplico con 8,5 si pero antes voy a planificar y voy a poner los datos tengo el pavo y ya puedo hacer algo que es ponerlo en kilogramos son 7,3 356 kilogramos que me sale 8,5 euros el kilogramo luego la lubina son 3,215 kilogramos que me sale a 6,7 euros el kilogramo vale ahora pienso ¿qué operaciones tengo que hacer? las voy a ir poniendo aquí ¿qué operaciones tengo que hacer? ya lo he pasado no, no, no el precio me lo he dado en kilogramos lo he puesto en kilogramos primero primero multiplicar el pavo ¿no? vale, vale espera multiplicar el pavo luego multiplicar la lumina por lo que vale ajá y luego sumarlo muy bien planificar y luego ejecutar pues multiplico el pavo 7,356 por 8,5 son 62,526 euros ¿tienes que estar hablando Susana? no es que estás hablando es que tendrías que estar haciendo las operaciones y sigue bueno aquí hay algo que tengo que hacer que ahora vamos a ver lo que es 1 los euros llegan hasta los céntimos así que aquí tendría que redondear serían 84,07 y luego resto 100 menos 84,07 de 7 a 10 3 me llevo 1 de 1 a 10 9 me llevo 1 5 a 10 5 me llevo 1 de 9 a 10 1 me llevo 1 me devuelven 1593 adiós 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 adiós